¡Murasaki Shikibu! Pretendés ser mi dueño por el resto de mi vida No pretendo, Murasaki Eres ya de mi pertenencia Señor, el rumor se ha confirmado Minamoto está en Kioto ¡Debemos matarlo! No, aún no Mi venganza debe ser recordada Entiende, Murasaki Tú no puedes amar Una guia hecha se dedica al arte Y nada más Y tú, ¿qué estás dispuesto a hacer por amor?